La Aqualysis es el asistente de limpieza con el que dejarás tu microondas serie cristal como nuevo. Simplemente tienes que echar un poco de lavavajillas en una taza con agua, poner una cuchara para evitar que se desborde, introducirlo en el microondas y pulsar el botón de Aqualysis. El microondas se apagará después de 8 minutos. A continuación, solo tienes que pasar un paño por su interior. Si tienes alguna duda, contacta con nosotros. ¡Gracias!